En el siguiente ejercicio les enseñará a hablar como hombres. Peter, primero tú. Repite todo lo que diga exactamente como lo diga. Hoy, mis amigos Pedro y Arturo iremos a beber montones de cerveza. Hoy, mis amigas y yo saldremos, pero no beberemos porque esas son calorías vacías. Luego jugaremos fútbol americano brusco en el parque sin protecciones o cascos. Luego iremos a casa de Alan y Omar para ver películas malas. Y de ahí iremos al bar a buscar mujeres fáciles para sexo alocado. Y de ahí al gimnasio para tres horas de ejercicio y contacto visual con extraños. Peter. ¿Qué pasa Tony? Es exactamente lo que dijiste. Te lo repetí igual.